Este 1 de marzo de 2019, en el Centro de Detención Provisional, el Inca, se verificó el avance del proceso de cedulación de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, habilitadas para sufragar en las elecciones del 24 de marzo. Esto en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. 3.932 beneficiarios podrán obtener su cédula o renovar su documento de identificación con el propósito de cumplir con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador. De acuerdo al cronograma electoral, las 9.847 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada habilitadas para ejercer su derecho al sufragio en 40 centros de privación de libertad del país, mientras que los votos serán contabilizados el domingo 24 de marzo a partir de las 17 horas. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.